En el ocaso de su vida, el gran compositor austriaco Ludwig van Beethoven desarrolló un gran gusto por los vinos, particularmente por los de la región de Rüdesheimer, una zona vinícola alemana en el Valle del Rhin. Por desgracia, la afición enófila de Beethoven se desarrolló a la par de una serie de malestares físicos que derivaron en padecimientos como su sordera y dolencias crónicas como la inflamación intestinal, diarreas y colitis que lo afectaron a lo largo de su vida. Pero, ¿qué tiene que ver sus malestares físicos con su consumo de vino, que llegó a alcanzar más de una botella diaria? La respuesta parece ser el plomo. Una interesante historia firmada por la periodista Gina Colata, publicada en el diario The New York Times, parece indicar que el consumo de vino contaminado con plomo podría estar relacionado con los padecimientos que aceleraron la muerte del genio austriaco en 1857, cuando apenas tenía 56 años. Según la periodista, un hombre de negocios australiano llamado Kevin Brown logró conseguir tres mechones del cabello de Beethoven que habían sido encapsulados en un cuadro. En la época del compositor era común conservar mechones de los seres queridos como recuerdo. Brown envió las muestras a un laboratorio especializado en Estados Unidos y el resultado fue publicado en un estudio de la revista Clinical Chemistry. En uno de los mechones se encontraron 258 microgramos de plomo por cada gramo de cabello, en otro 380. Se trata en ambos casos de dosis muy por encima de los niveles normales, fijados en unos 4 microgramos por gramo de cabello. Pero, ¿cómo llegó el plomo al cuerpo de Beethoven? En el siglo XIX al vino barato y de mala calidad se le añadía acetato de plomo o azúcar de plomo para mejorar su sabor. Cabe mencionar que en aquel tiempo se fermentaban los vinos en tanques de plomo y las botellas y las laminillas también solían presentar dicho material. El compositor fue un entusiasta de los vinos, especialmente los blancos de Austria y Alemania y los dorados como el Tokash de Hungría. Algunas de sus obras están dedicadas a esa bebida, como Sirve el vino dorado o Música, amor y vino, que son parte de sus 25 canciones escocesas, compuestas entre 1815 y 1818. En sus últimos años, Beethoven bebía grandes cantidades de vino, aproximadamente una botella al día, a veces más, creyendo que era bueno para su salud. Lo cierto es que según sus biógrafos, poco antes de morir, ya era adicto a la bebida. Al paso de los años, consultó a muchos médicos buscando la cura para sus dolencias y su sordera, pero no encontró alivio. En un momento dado, estaba usando ungüentos y tomando 75 medicamentos, muchos de los cuales probablemente contenían el metal. La conclusión del análisis determinó que las altas concentraciones de metales pesados en su cuerpo aceleraron complicaciones de enfermedades como la hepatitis B y la otosclerosis que provocó su sordera. Desde la época de los romanos ya se conocía que la ingesta de bebidas y alimentos contaminados con plomo envenenaban al cuerpo, pero como en muchos otros episodios de la historia, la disponibilidad y lo accesible del material fueron razones para seguir usándolo. Aunque suene absurdo, eso mismo sucede en la actualidad, con sustancias que han demostrado ser nocivas para la salud cuando se consumen en exceso, pero que son muy competitivas en costos, como los saborizantes artificiales, los colorantes y el jarabe de maíz de alta fructosa, que se usa para endulzar galletas, pasteles, refrescos y todo tipo de golosinas, ya que es más barato que el azúcar de caña. Aunque queda mucho por descubrir, la investigación científica de los restos corporales de gigantes de la música como Beethoven, siguen demostrando la gran cantidad de información que es capaz de arrojar nuestro cuerpo respecto a nuestro estilo de vida y nuestras decisiones. Gracias. 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 Gracias.